Hoy tenemos, y lo sabemos muy bien todos, un entorno económico en el país complicado, difícil, en donde vemos a un gobierno federal paralizado, no ha encontrado la manera y las acciones para reactivar la economía. Entonces, el Grupo Parlamentario del PAN, es decir, los diputados federales del PAN, le estamos pidiendo al presidente Peña Nieto y a su gobierno que bajen el precio de las gasolinas. Sabemos que aquí en la frontera está la homologación del precio de las gasolinas en cierta parte del territorio bajacaliforniano, pero la verdad es que más allá de la homologación, lo que nosotros le estamos pidiendo es que reduzca el precio, porque acá se les compra 8 pesos el litro de gasolina a los americanos, y aquí el gobierno federal no lo vende a casi 14 pesos.